Hola chicos de YouTube, aquí estamos en otro video. Hoy voy a explicar toda la verdad de todo. Estoy, sí, estoy hablando del personaje Spinell. El personaje de Spinell ya lo había hecho hace tres años. Era, más bien no era ella, más bien era otra persona. Así dibujaba antes en esos años. Aquí está el dibujo de hace tres años. Lo sé, se parece un poco a Spinell. No me la pueden creer, pero yo ya había hecho un personaje parecido. No lo quise decir en mi canal porque pensé que nadie me iba a creer, pero es mejor decirlo de una vez. Yo le tuve idea ponerle Kimmy. Hasta puedo, hasta la quise ahorita. De hecho, me acordé de eso y dije que era mejor subir esto para mi canal. Aquí voy a poner uno de los... La volví a dibujar y creo que esta vez me salió buena. Déjenme, busco la hoja. Esta vez salió más fea que nunca, pero bueno. Esta es como la dibujé, la dibujé ahora. La verdad es que ese dibujo que hice hace tres años, hace tres años, era... Era un dibujo, creo que muy viejo. Y pues no puedo decir nada. El dibujo es súper viejo, mi hijo. Ni siquiera es para explicar. Y pues nada. Y esta es la libreta. Es negra, no pregunten por qué. Como sea, este tal dibujo, hace tres años, lo dibujé. Se parece mucho a Espinel. Y pues estoy diciendo que, obviamente, hace tres años sigue existiendo Steven Universe. No digan que no, porque eso fue después. Steven Universe estrenó en el dos mil y algo. Creo que en el dos mil trece, dos mil doce. No me acuerdo. Creo que era por dos mil trece. Y pues hace tres años sería como que ese dibujo lo hice en el dos mil dieciséis. Y más bien, es ese año, el dos mil dieciséis. Ese dibujo lo hice en el dos mil dieciséis. Y antes dibujaba muy feo. Y no puedo decir nada de eso. Y como sea, el personaje de Espinel ya lo había hecho hace tres años. No lo quise decir. No estoy diciendo que sea Espinel, pero que se parece mucho. Que el dibujo que yo hice hace tres años, obviamente. Y como sea, este sería el video. Danle a like, suscríbanse. Please.